Hoy veremos en Yaconex un NPC de un videojuego con inteligencia artificial que busca despertar, gente que ama hablar con asistentes virtuales, ¿Me gustaría ver la fotografía ahora? Uy no, ¿por qué me preguntas eso? ¿Por qué ves la fotografía todas las noches? Otros que se enamoran y unos más que buscan de crear la mejor inteligencia artificial jamás creada. Esto y mucho más aquí, así que abróchate el cinturón y ponte cómodo que comenzamos con el top. Jexy, un celular sin filtro. ¿Eres de aquellos que te pones a hablar con el asistente virtual de tu teléfono móvil? No te preocupes, Phil también lo hace, él es un adicto que no tiene amistades. Todo comienza cuando decide comprar un nuevo teléfono, al revisarlo descubre que tiene un asistente virtual. Con su ayuda, Phil comienza a vivir por primera vez. A medida que se vuelve menos dependiente de su móvil, el asistente empieza a desarrollar una actitud un tanto extraña con la que pretende acaparar por completo a Phil. Chucky, un juguete con inteligencia artificial. Introduciendo a tu nuevo amigo. Esta película es un remake de Chill Play del año 1988. Aquí veremos a una madre soltera que busca el regalo perfecto de cumpleaños para Andy, su hijo. Vio este muñeco y pensó que era perfecto para el pequeño Andy, así que sin más, se lo regaló. Pronto descubrirán la naturaleza maligna que esconde en su interior este peculiar juguete. Con un mundo inmerso en la segunda guerra fría, el Ministerio de Defensa británico busca un arma que le permita ganar la batalla, la creación de un soldado androide y nadie mejor para conseguirlo que el brillante programador Bison McCarthy. Pero todo lo bueno se convierte en malo cuando un error informático da vida a su invención, llevando al científico a pedir ayuda a una experta en inteligencia artificial. Una digna cinta de ciencia ficción con reminiscencias a clásicos imperecederos que se queda relativamente cerca del estatus de gran obra y que ofrece un entretenimiento bastante decente y sano. Trascendente Aquí te presento algo diferente a las recomendaciones anteriores. Este doctor es un prestigioso investigador en el campo de la inteligencia artificial. Él trabaja en la creación de una máquina sensitiva que combine la inteligencia colectiva con las emociones humanas. Sus controvertidos experimentos lo han hecho famoso, pero también lo han convertido en el principal objetivo de extremistas antitecnológicos. Su esposa y su amigo son sus colaboradores, pero ellos se plantean la cuestión moral de si deben fabricar esa máquina. Morgan Una compañía tecnológica crea una inteligencia artificial sin ser conscientes de su verdadero potencial. Cuando las cosas comienzan a salirse de su control, deciden contratar a un especialista para determinar si acabar con eso o mantenerla encendida. El archivo En esta peli nos vamos al año 2038, donde seguiremos a un hombre que trabaja desarrollando una inteligencia artificial que parezca verdaderamente humana. Su último prototipo ya está en su fase más delicada y arriesgada, en especial porque el objetivo del prota debe permanecer oculto a cualquier precio. Reunirse con su mujer fallecida. Megan Película de terror y ciencia ficción centrada en una muñeca androide con inteligencia artificial. La misma fue creada por esta mujer, que luego se la da de obsequio a su sobrina huérfana para que ésta la cuide, pero con el tiempo veremos cómo el robot se vuelve una malvada. Si te gusta el terror que juega con la idea de la inteligencia artificial y el vínculo entre una pequeña y su muñeca, esta película puede ser para ti. Chappie Imagina un robot con personalidad propia. Ahora imagina que ese robot tiene el alma de un niño travieso. Bueno, aquí seguiremos las hilarantes y a veces desgarradoras aventuras de Chappie, esto mientras navega por el mundo y trata de encajar en él. En esta película verás robots, risas y lágrimas, todo en uno. Free Guy ¿Te imaginas un videojuego donde los NPCs puedan utilizar inteligencia artificial? Bueno, creo que eso está mucho más cerca de lo que creemos. Esta película representa precisamente eso. Seguiremos a un NPC de un videojuego con inteligencia artificial que gradualmente se da cuenta de que está siendo utilizado y no le gusta ser solo un NPC. Una película muy recomendada que definitivamente deberías ver. Yo Robot Dice que están programados con las tres leyes, por lo tanto tenemos mil robots que no intentarán protegerse si eso viola... Película basada en los relatos de Isaac Asimov donde viajaremos al año 2035. Futuro en el que los humanos necesitan de robots para hacer la mayoría de las cosas. Ellos conducen aviones, cocinan y hasta cuidan a nuestros pequeños. Pero como nada puede ser perfecto, inesperadamente un robot se ve implicado en el crimen de un brillante científico. Así que este detective tendrá que buscar una respuesta a la pregunta de qué fue lo que pasó. Esta es una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos tiempos. ¿Cómo te imaginas a un chico criado? Una chica adolescente es criada en su refugio subterráneo por una robot. Pero el vínculo entre ambas se ve amenazado cuando entra en escena una mujer desconocida que pone en tela de juicio... Todo lo que su madre robot le ha enseñado sobre el mundo exterior. IA, Inteligencia Artificial Dime... ¿Qué es el amor? Basada en la historia de Brian Aldis, nos adentraremos en un futuro donde los seres humanos conviven con sofisticados robots llamados mechas. Los sentimientos son lo único que diferencia a los hombres de las máquinas. Pero todo esto cambia cuando a un pequeño robot llamado David es programado para amar. Los seres humanos no están preparados para las consecuencias y David se encontrará solo en un extraño y peligroso mundo. Esta película está basada en un proyecto que quiso llevar a cabo durante muchos años a Stanley Kubrick. La película está llena de pequeños detalles deslumbrantes, escenas preciosas y una historia que fascina desde muchos puntos de vista. Ilimitado Esta película presenta un futuro no demasiado lejano en el que la tecnología controla prácticamente todos los aspectos. En esta realidad se encuentra inmerso este hombre quien un día decide salir con su pareja pero una banda de delincuentes elimina a su esposa y a él lo dejan sin movilidad. El hombre es contactado por un inventor multimillonario con una cura experimental que mejorará su cuerpo. La cura es un implante de inteligencia artificial llamado Sting el cual le da al joven capacidades físicas sobrehumanas para reclamar venganza contra aquellos que eliminaron a su esposa y lo dieron por... Ex Máquina La sinopsis de esta película es bastante simple pero verla es un placer. Aquí seguiremos a dos chicos, uno con mucho dinero y otro muy inteligente. Bueno, el chico con mucho dinero selecciona a un empleado de su empresa para que pase una semana con él en unas montañas con el objetivo de que participe en un test en el que está involucrada su última creación. ABBA Un robot mujer en el que la inteligencia artificial lo es todo. Esta película aborda una de las grandes incógnitas de nuestro tiempo. ¿Será la inteligencia artificial el más grande logro de la humanidad? Ella Aquí seguiremos a Theodore, un hombre solitario a punto de divorciarse que trabaja en una empresa como escritor de cartas para terceras personas. Un día compra un nuevo sistema operativo basado en el modelo de inteligencia artificial diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. Para su sorpresa, se crea una relación romántica entre él y Samantha, la voz femenina de ese sistema operativo. Her es una obra maestra que no se explica, se experimenta. Joaquín demuestra por qué es uno de los mejores actores contemporáneos. Antes de irme te recomiendo echar un vistazo a estos dos videos, son bastante interesantes. Sin más, yo me despido, un abrazo fuerte, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!